Saliendo River otra vez por el sector derecho, Nicolás Rodríguez con la pelota, dejándola larga hacia la defensa donde saca a Carlos Rodríguez, controla Galeto, la paró con el pecho Galeto, Galeto para Pablo García, la para García de taco muy bueno para Galeto, se va Galeto por afuera, aquí en el centro, jugó por abajo para García, gol, gol, jugó la pelota por abajo, una salida en falso de Volpi, salida en falso de Volpi, increíble, a los 17 minutos García se va arriba y pone el partido 1 a 0, primera llegada de River, error de Volpi en la salida, increíblemente, y a los 17 minutos River se pone 1 a 0, se equivoca al meta de Peñarol y aparece el gol de River que no lo merecía, pero bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? un blooper, eso fue el gol de River, Galeto se fue por izquierda, puso una pelota, pero sin ninguna intención, la pelota entró poco menos que suavecita, mirábamos si entraba o no entraba, un blooper, el gol de River. El Urinegro busca Galeto, la controla Peñarol por Trindade, ponen para ubicación de Zeppelini, la para Pablo Zeppelini, gira, aguanta el balón, dejó por la zurda para Ramos, va al centro de Ramos, busca la Quintana, quitaron, por atrás aparece el mono Pereira, el mono para la Quintana, la Quintana busca, rebota la pelota y es lateral para Peñarol, vamos Carbonero, va a sacar la pelota Peñarol. Perromaque importaciones, se tiene todos los repuestos para Cameras y Ómnibus, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania, estamos en un cuarto, 15-26. 20 minutos, segundo tiempo, lateral para Peñarol, van varios al área, vino el álbum del mono, quitan con golpe de cabeza, la busca por arriba, la Urinegro, saltó por allí Rubén Bentancur, rechaza como puede Brunelli, todavía está ahí, ganó Ramos, penal, penal, penal a Canovio, le sacaron la pelota y fue penal a Canovio, lo bajaron de espalda, viene el árbitro, cobró el árbitro, penal, bien cobrado, lo bajaron a Canovio, penal para Peñarol, ahora le va a pegar Zeppelini, vamos Peñarol, le va a pegar Zeppelini, penal para Peñarol, bien cobrado, lo bajaron Agustín Canovio, penal para Peñarol, vamos ahora Peñarol. Royal Black, el eumático chino de máxima duración, importa y vende a Zetek, limitada en Juanicó, 37-39-099, 603-716. Le va a pegar Zeppelini, Canovio le da la pelota a Pablo Zeppelini, va a rematar Zeppelini, bien cobrado el penal, la pelota que estaba en el aire, una pelota que no bajaba, Canovio la dejó bajar, la quisieron despejar, la patada dio en la humanidad del 16 de Peñarol. Le va a pegar Zeppelini, dame el minuto Edgardo, 21 minutos Zeppelini con el penal, vamos Peñarol, vamos Peñarol, va a rematar Pablo Zeppelini, toma carrera el carbonero, vamos Peñarol. Perdí 1-0, ahora tiene la posibilidad de empatarlo, le va a pegar Zeppelini. Pintó más y mejor, con punto color, las mejores marcas y el mejor es el sorbiento, con el tau 25% menos, punto color. Luis Alberto de Herrera 35-18, punto color pintura punto com. Va a rematar Zeppelini, le va a pegar la pelota, el número 8 de Peñarol, vamos Peñarol, 22 minutos ahora. Va Zeppelini y ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol Zeppelini! Y quedan hecho uno, los jugadores y los hinchas, separados por el alambrado, pero van todos a correr, a abrazarse con los hinchas detrás del arco, del arco hinchazo que se tiró a la derecha, y a la izquierda fue la pelota. Peñarol, empata el partido, lo merecía, el penal bien cobrado a Agustín Canovio, y Peñarol con gol de Zeppelini en el 22, lo empata. ¡Vamos por todo Peñarol! ¡Vamos! Peñarol 1, River 1, ahora sí Peñarol. Bien pateado el penal, arquero para un lado, pelota para el otro, el 1 a 1, tiene que tonificar a Peñarol, que tiene que poner la pelota en el piso para llegar al segundo. Peñarol es más, tiene que tener la tranquilidad para manejar el partido. Fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. A casi un siglo de vida.